Oye Sailor, te quiero decirte algo, muy importante aprovechando de mi maestro Sub-Zero, se fue a entrenar a mi novio Robongian. Claro dime Frío, dime qué pasa, sonabas preocupada en el teléfono. Pues tengo de confesarte algo, te preguntarás cómo tengo poderes de hielo. Es por una herencia genética de mi familia. Herencia genética no entiendo. Hola Frío. Tío Sub-Zero es hora de confesar. Sub-Zero es tu tío. Sí Sailor soy el tío de Frío, y yo le herede mi poderes de hielo a mi sobrina Frío. Oh wow genial, es fabuloso conocer al tío de mi mejor amiga. Oye Frío puedo hablar con tu tío Sub-Zero a solas por favor. Claro Sailor además yo voy a salir.